Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Seis, continuamos con nuestra segunda balota, es la número nueve, vamos por la tercera balota, es la número cero, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número, repite, cero. 69.00 es el Chontico Millonario para hoy lunes 22 de noviembre de 2021, felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche, que tengan todos una feliz tarde.